Chari Costa Rica Radio Celeste hoy estamos acá lo que es en el parque de Costa Rica donde la gente viene con todos los selfies, disfrutando, lo lleva a conocer todos los lugares. ¿Cómo han estado? Esto es Costa Rica, conocer gente nueva y compartir con la gente en 2019, 0419, la página oficial en YouTube también y en Facebook estos chat pueden ver todos los tweets que hacemos Más de 35 años, la cascada del río celeste, caminar donde uno puede disfrutar de esta majestuad, disfrutar de algo tan hermoso como lo que es, que es algo, una lluesa totalmente natural, básica, disfrutar del río celeste de Costa Rica. Acá nos estamos acercando lo que es a la laguna celeste, disfrutar al máximo de las riquezas naturales que Dios nos da. y hasta acá. Ya estamos acá en lo que es en el es que es el tenjero de acá de Costa Rica. Ustedes quieren ver ahí fauna que tiene el parque nacional toda esta preciosa que es canadado que vio celeste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!